¡Nadie irá a ningún lugar! ¡No pienso perdonarte por liberar mi verdadera forma! ¡Pero te detendré! ¡Vamos! ¡Será una gran noche! ¿Es en serio? ¿No vienes conmigo? ¡Quería pasar algo de tiempo contigo hoy! ¿Ves? ¿Qué te dije? Podía terminarlo todo Tengo que decir que estoy bastante sorprendido contigo Después de que terminaste el primer plato de costillas Pensé que no había forma de que pudieras ir con una pizza extra grande de queso Y tragar un granizado de 40 onzas Disculpa ¿Recuérdame por qué estamos en medio de la nada otra vez? No, lo recuerdo Pero realmente necesito buscar un baño Simplemente ve al costado de la carretera No hay nadie aquí ¿Es número uno o número dos? Oh, jugador Bien, veremos si esa aterradora iglesia en la colina tiene un baño que puedas usar Oh, por favor ¿Quieres venir? ¿Incluso solo por mí? Ah, disculpa No seas pasado Eso fue profano ¿Por qué soy una bendita monja? ¿Por eso no puedo decir eso? Ah, ¿sabes qué? Solo ven aquí ¿De acuerdo? Nos vemos pronto Algunos invitados acaban de entrar ¡Saludos! Disculpen las molestias ¿Están interesados en unirse? Ah, ¿unirnos? Mi novio y yo estamos buscando un baño Más específicamente ella Ella no especificó si era número uno o número dos Así que es más seguro asumir que es un agacharse y ver YouTube en esta situación Jugador Ahm... Bueno, generalmente solo dejamos que la gente de la congregación use nuestras instalaciones Bueno, lo intenté, morra Vamos afuera y veamos si podemos encontrar un montón de hojas ¡Por favor! ¿Sabes qué? Dame la oportunidad para convencerte de que te unas Oh, una batalla, ¿eh? Ahora estás hablando mi idioma ¡Veamos qué tienes, señora! ¿Seguro que no puede esperar? Lo siento, morra Nunca me retracto de la competencia Ah, ya lo entiendo todo Y el campeón sigue invicto Siempre los niños como tú que piensan que pueden entrar a este lugar sagrado libremente solo para burlarse de él Oígame, no vamos a profanar este lugar Lo estamos tratando con el mayor respeto Encontré los baños ¿Qué? ¿Me perdí de algo? ¡Ah! ¡Vas a pagar por eso, mocoso! Tranquila, Sar, deja que me encargue de esto ¡Ah! ¡Finalmente llegaste! Siento que tuvieras que verme tan tensa No te preocupes, Sar De otros modos, es mi trabajo mantener fuera de aquí a la chusma ¡Ey! ¿A quién llamas chusma, amigo? Sí, tenemos nombres completamente normales Ya sabes, jugador y novia Así son los nombres más estúpidos que he oído Sí, son bastante raros Bueno, aparentemente los suyos son Sarf y Ruf Los nuestros son mejores que eso ¡Ja! ¡Qué ignorante eres! Sarf es la abreviación de Sarpentes Y Ruf es la abreviación de Ruf is bad Ah, sí, esos son más geniales ¡Muy bien! ¡Deshazte de estos idiotas, Ruf! ¡Wow, amigo! Te viste de ver con menos la paciencia de Sarpente Tú no la conoces, sabes cómo se pone Solo entramos aquí por los baños Ahora podemos dejarlos en paz Adiós, Sarf y Ruf ¡Alto! ¿Crees que te voy a dejar salir fácilmente de aquí? Que hace esto por las buenas Pero me hiciste sacar mi lado malo Así que vamos a hacer esto por las malas Si lo que quieres es echar madrazos Entonces madrazos vas a tener Te diría, rómpete una pierna Pero igual te voy a terminar rompiendo las dos Les voy a sacar a patados de aquí a ti Y a tu insignificante novia ¡Oye! ¡Ya verás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero que? No Si Te lo mereces, Ruth Como pudiste Lo siento, Sar El chico es demasiado fuerte de lo que creí Chocar los cinco me lastimó la mano ¿Has estado ejercitándote? Ah, si Este cuerpo no se logra por accidente Está bien, está bien, yo respeto Ah, está bien, realmente es genial ¿Estás segura? Parece que tienes que hablar de que finges que está todo bien Pero al final de cuentas estás de malas Dije que estoy bien, Rup ¿Podemos irnos ahora o...? Sí, me muero de hambre ¿Cómo es eso posible? ¡Nadie irá a ningún lugar! No pienso perdonarte por liberar mi verdadera forma ¡Pero te detendré! Ha llegado tu hora, boyfriend ¡Ya lo veremos! ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 ¡Lo siento, raza, sí! ¡Dile adiós a nuestros padres! ¡Vamos, jugador! ¡Salgamos de aquí! ¡Sí, voy detrás de ti! ¡Suscríbete!